El día de hoy 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 Cuando aceptas lo que te di y lo que eres Cuando no buscas un bien solo para los tuyos Y no para toda la gente Cuando no te encierras en tu orgullo Y me abres tu corazón y tu mente Te doté de inteligencia para que construyas Tu propio camino Te doté de dudas para que inventes tu propio destino Hija, hijo mío, si te sientes agradecido Demuéstras a tus amigos y a tus seres queridos Pero aún más Demuéstratelo a ti mismo Demuestra que puedes cambiar el estado de las cosas Demuestra que siempre puedes ser Una mejor persona Esta vida no es una prueba para ver si vas al paraíso Esta vida es única y aprovecharla es tu único compromiso No puedo decirte si hay algo después de la muerte No puedo decir las cosas que no alcanza a comprender tu mente Pero como todo buen padre te doy un consejo Imagina que cada respiro que das es el reflejo De suspiro que te hizo nacer y la exhalación que te llevará a viejo Con eso tienes más que suficiente motivación Para vivir hoy al máximo cada momento, cada situación Dibujando tú mismo la ilusión que colore la inspiración Para aprovechar tu cuerpo, mente, alma y corazón Hija, hijo mío Lo importante es que estás vivo Aquí y ahora Que respiras, que sientes, que piensas Que todavía hay muchas cosas por descubrir Debajo del mar, detrás de las estrellas, dentro de ti mismo Date cuenta que este mundo es maravilloso No hay límites para tus sueños, para tus metas, para tu imaginación Sería una lástima si no comes y bebes del mensaje de esta canción Baja de los dedos, pues aquí está el infierno Baja de tu trono, pues aquí hay piernas Hambre, injusticias No hace falta que seas un mitrino Con un solo que tenga ganas de ayudar Nos bastaría Hija, hijo mío, olvídate de cualquier moral De cualquier tabla de valores que señale tu bien y tu mal Puse en tu corazón un sensor que no se equivoca La respuesta está dentro de ti y no en sus bocas No hagas caso de esos tantos sabios santos Escucha tu corazón y descifra el encanto Eres parte de la naturaleza y del universo La sabiduría y la belleza que llevas dentro Es mágica con un poema cada uno de sus versos Algo es cierto, a todos mis hijos los amo Por eso nadie vivo me representa, nadie carga ese cargo Deja de buscarme en esas escrituras antiguas Deja de repetir sin analizar lo que otros distraídos hijos míos te digan Si no me puedes encontrar en el amor de tu madre Cuando ella no come para ti alimentarte No me podrás encontrar en ninguna otra parte Si no me puedes ver en las manos de tu padre Tan maltratadas por trabajar tanto para que a ti nada te falte No me podrás apreciar en ninguna obra de arte Si no me puedes ver en los ojos de tu hijito Que te mira con tanto respeto porque tú eres su héroe Tú eres su ídolo No me podrás leer en ningún versículo Si no me puedes sentir cuando besas a tu amada Cuando en ese momento ella se siente un hada Porque tú mismo le has dado las alas No me podrás sentir en ninguna de las oraciones que exhalas Si no me puedes ver en lo bueno que hay en las cosas malas No podrás entender ni un mínimo de las cosas que yo haga Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar Yo estoy en todos los tiempos, en el principio y en el final Cuando te hice ya sabía que te ibas a equivocar ¿Cómo puedes culparte por todos tus errores? Si yo fui quien te hizo, quien te llenó de incoherencias y limitaciones De necesidades, sentimientos, instintos y pasiones ¿Cómo puedes acusarme de crear algo tan horrendo? ¿Cómo puedes creer que un padre amoroso y bueno Que todo lo puede dejaría que sus hijos hartan en el infierno? Deja de creer en mí, no necesitas hacerlo Deja de hacer el bien solo por la avaricia de ir al cielo Deja de buscarme en ese libro antiguo Y empiezo a sentirme dentro de ti mismo La única verdad de todo esto es que yo no existo Tú me das la existencia cuando logras ser feliz No me busques fuera, nunca me encontrarás así Búscame dentro, yo estoy ahí latiendo en lo más profundo de ti No me busques fuera, nunca me encontrarás así Búscame dentro, yo estoy ahí latiendo en lo más profundo de ti ¡Búscame dentro de ti! 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 Gracias.